El proyecto de voluntariado digital tiene por objetivo animar a personas que puedan lanzar mensajes que nosotros les enviamos para convertirse en embajadores de la fundación. Mensajes de contenido que utilizamos en nuestra web, como puedan ser entrevistas, como puedan ser vídeos, como puedan ser llamadas a la acción para colaborar, eventos de todo tipo. Siempre con la finalidad de apoyar nuestra causa, apoyar el trabajo de lucha contra la pobreza que tenemos en India, empezando por la creación de un comité asesor y siguiendo por todo tipo de personas. Cuando parte de la idea de pensar que cualquier persona puede ayudar en la decisión de la Fundación Vicente Ferrer, a partir de ahí creí oportuno consultárselo a personas reconocidas en el mundo social media. Las 20 personas que consulté al minuto me dijeron que sí. Propuse la idea a Vicente Ferrer, enseguida me la aceptaron y lo pusimos en marcha. Hemos tardado unos meses, pero ya nació el 15 de marzo con muy buenos resultados. El proyecto del futuro es seguir creciendo. Tenemos 1.300 voluntarios en este momento y queremos llegar a los 3.000. Queremos identificar bien cuáles son los contenidos que se han viralizado más en Facebook, en Twitter, de todos los voluntarios digitales y adaptarlos más a los que sean más viralizables, más compartibles y seguir creciendo y que estos embajadores que ahora son a título voluntario digital se condensan también en posibles colaboradores económicos, pero vaya creciendo y haga la bola de nieve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!